¡Fanáticos! Aquí me encuentro con Oso Warbe, haciendo un tiempo espectacular. Señoras y señores, esto es algo nunca visto. ¿Qué estabas manejando hoy, Oso? El humilde. El humilde Racing, ok. Cuéntanos un poquito, ¿qué clase de auto es el humilde? El Corolla del 86, tres cuantos chasis. Turbo con motor JZ. Pero señoras y señores, lo más espectacular de todo esto es que ya ese auto pertenece al club de los 5.97, de los 5 segundos, a 240 millas por hora. Oso, ¿cómo te sientes ahora mismo pertenecer en este auto que es algo que tiene al mundo con los peros parados? Chico, cuéntanos. Bueno, este es un logro que hemos hecho. Sabíamos que venía por ahí. Pero como todo, ha sido difícil y por fin llegamos. Me imagino que debes estar súper contento. Yo te felicito porque verdaderamente ustedes han trabajado. Nos encontramos en la pista de Orlando Speedwork. Esta semana promete ser una semana de muchos logros. Y sé que tú has trabajado mucho. Así que despídete de ese público y invítalos a que vengan mañana. Aquí los espero a todos. Venimos con otras cositas mejores. Así que espero que vengan que si no se lo van a perder en vivo. Así que vengan para acá.